El ratón oliváceo habita una amplia diversidad de ambientes, que incluyen matorrales achaparrados, estepas de gramíneas, roquedales, coironales, bosques fríos y tundras. Se lo encuentra en toda la Patagonia a excepción del noroeste y en la casi totalidad de Chile, hasta el extremo norte. Es de hábitos cursoriales, aunque puede trepar con facilidad. Se refugia excavando madrigueras o utilizando las abandonadas por otros animales. También utiliza huecos entre las piedras, raíces o troncos. En todos ellos, tapiza el interior con pastos. Son roedores territoriales y cada sexo tiene su propio territorio, donde las hembras no los superponen al de las otras. Los machos poseen territorios mayores que incluyen al de varias hembras. La mayor densidad se registra en el otoño y el invierno, cuando puede haber más de 60 ratones por hectárea en las estepas fueguinas. Estos ratones tienen una dieta variada que incluye semillas, frutos, hongos, pastos verdes y artrópodos. Al estar casi en la base de la cadena alimentaria, son presas de diversas rapaces y carnívoros como felinos, cánidos y mustélidos. Son muy prolíficos, habiendo dos a tres pariciones anuales. Su longevidad máxima es muy corta, llega solamente hasta los 12 meses. Se ha detectado que ejemplares de esta especie son portadores del jantavirus, por lo cual se debe tener cuidados ante la presencia de estos roedores. Debido a su rango extenso y a su abundancia, su estatus de conservación es de preocupación menor. ¡Suscríbete al canal!